Para simplificar, tenemos que ver si en la parte de arriba y en la parte de abajo hay números que tengan mitad. Empezamos con la mitad. Aquí arriba está el 2 que tiene mitad, debajo está el 96. ¿Tiene mitad o no? Sí, ¿verdad? Porque recuerden que un número tiene mitad si es que termina en 0 o en alguna cifra par. Así que sacamos la mitad y mitad. Mitad de 2 es 1. Mitad de 96 es 48. No se olviden que decir mitad es como decir divídelo entre 2. Ahora, arriba el 1 ya no se le puede simplificar, pero queda por acá el 12. El 12 tiene mitad y el 48 también, así que mitad y mitad. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 48 es 24. Todavía tienen mitad. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 24 es 12. Listo. Ahora, arriba el 3 ya no tiene mitad, ¿verdad? Listo. Arriba ya no hay números que tengan mitad. Ahora, tercia. ¿Algún número de acá arriba se podrá dividir entre 3 de forma exacta? Sí, el 3 tiene tercia entonces, ¿verdad? Porque se le puede dividir entre 3 en forma exacta. Abajo, 12. El 12 también tiene tercia. Así que, tercia y tercia. Decir tercia es como decir divídelo entre 3. 3 entre 3, 1. 12 entre 3, 4. Como arriba quedó 1 y 1, ya significa que ya no se puede seguir simplificando. ¿Qué quedó arriba? 1 por 1, que sería 1. ¿Qué quedó debajo? Solamente 4. Y listo. Ya está simplificado.